¡Buenas! ¡Baba llega 26 en Gearty Gear Strive! Señores, les traigo un trofeo muy fácil. Lo único que tienen que hacer es ir a la opción de Network. Y una vez que estén ahí, lo pueden hacer al principio o cuando quieran, no importa. Una vez que estén ahí, lo único que tienen que hacer es cambiarle el Outfit completamente a su avatar. De la manera que yo lo hice y me salió más fácil es simplemente yendo a las opciones de su avatar en el menú de opciones y dándole a la opción que dice Random. El trofeo le sale inmediatamente y automáticamente. Así que ya ustedes saben, vayan por ese trofeo y sigan metiendo mano de guineo. ¡Buenas!